Xbox Game Pass es una de las mejores ventajas con las que cuentan los usuarios de Xbox como PC. Se trata de una suscripción mensual que te da acceso a un catálogo muy valioso de videojuegos que van desde clásicos hasta lanzamientos día 1 en el servicio. Actualmente cuenta con 4 niveles por lo que es importante saber cuál es la suscripción que más se acomoda a tus gustos y necesidades pero no te preocupes que te voy a enseñar cómo conseguir la suscripción más alta a un precio excelente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank y sean bienvenidas y bienvenidos a otro video en este canal en el cual vamos a ver qué onda, qué show con Xbox Game Pass y sí, todavía no estoy 100% recuperado pero ahí la llevamos. Vamos a ver qué onda con la suscripción en el nivel para PC o mejor conocido como Xbox Game Pass for PC. Como su nombre lo indica, esta suscripción está pensada para los usuarios que cuentan con una PC que sea capaz de correr los juegos de manera nativa. Si bien Xbox cuenta con xCloud que es una forma de jugar en la nube, esta suscripción no te permite hacer uso de ese servicio. Esta únicamente te va a permitir del catálogo de Game Pass así como también del EA Play que bueno es el que te permite entrar a FIFA, UFC y demás títulos, los vas a poder instalar en tu computadora sin ningún problema para poderlos ejecutar siempre que tu hardware lo permita. Esta va a ser la única limitante como tal. Ya que en PC no requieres de ningún tipo de suscripción para jugar en línea por lo que esta te va a venir de maravilla. Agregado a esto vas a tener acceso también a descuentos y ofertas especiales de los miembros de Game Pass. Ahora, ¿qué pasa para los usuarios de consola? Bueno, contamos con tres niveles. Siendo el primero Game Pass Core, anteriormente Xbox Live Gold que te permitía jugar en línea por supuesto cosa que en PC no se requiere pero en consola sí tenías que pagar Xbox Live Gold. Bueno, ahora Xbox Game Pass Core te va a permitir jugar en línea y te va a dar acceso a un catálogo de 25 a 30 juegos que como tal no son Game Pass y que yo más bien lo podría denominar como una especie de prueba. Digamos, lo que te da esta suscripción es jugar en línea y una probadita de lo que podría ser Game Pass. Si te gusta, digamos, consumir de esta manera los videojuegos pues bueno, puedes dar el salto a lo que sería la suscripción Ultimate pero ahorita vamos con ese apartado. Game Pass Core únicamente te va a permitir jugar en línea y te va a dar acceso a estos juegos así como también las ofertas. Si quieres jugar al catálogo de EA Play o en este caso al catálogo completo de Xbox Game Pass vas a tener que adquirir esa suscripción por separado que es a lo que vamos. El siguiente nivel que tenemos es Xbox Game Pass en seco, sin Ultimate, sin Core, Game Pass. Así solito, este te da acceso únicamente al catálogo de precisamente Xbox Game Pass que son unos 200, 300 juegos que van a ir desde los clásicos hasta los juegos de lanzamiento que Xbox vaya poniendo en el catálogo. Esto no incluye los FIFA porque los FIFA están en el servicio de EA Play. Si quieres esto vas a tener que irte a la siguiente suscripción. Pero en resumen, Game Pass únicamente te da acceso al catálogo y las ofertas exclusivas para consola. No te va a dejar jugar en línea. En consola requieres de Xbox Game Pass Core o en este caso Game Pass Ultimate. Y como algunas y algunos se lo imaginarán, Xbox Game Pass Ultimate es la suscripción más alta y prácticamente te incluye todos los beneficios de todas las suscripciones anteriores. Por supuesto te incluye Game Pass para PC, que eso incluye también a la vez EA Play, tanto en consola como PC. Te incluye el catálogo de Xbox Game Pass y también te permite jugar en línea. Ojo, vamos a hacer un asterisco ya que si bien para jugar en consola sí puedes hacerlo sin necesidad de tener Game Pass Core, es importante recalcar que es únicamente en juegos free to play, gratis para jugar. En este caso Fortnite, Warzone, Rocket League, Fall Guys, etc. El resto de juegos como en este caso FIFA, Gears o demás, son juegos que sí requieres de una suscripción activa para poder entrar a los servidores. Para lo demás, pues puedes hacerlo sin ningún tipo de suscripción. Pero al menos este último paquete es el que te incluye todo eso. Ahora, adicional a esto, te incluye también el servicio de Cloud Gaming, que es en este caso xCloud. Y puedes acceder a él a través de un teléfono, de una tablet, de una computadora, que bueno, en este caso si tienes una PC que no sea tan potente, podrás ejecutar los juegos a través de la nube. Así como también desde teles que sean compatibles. O incluso desde tu misma consola. Si cuentas con una Xbox One y quieres jugar algún juego de Series X o Series S, puedes reproducirlos a través de la nube. O si ya no tienes espacio en tu consola o simplemente quieres probar el juego, también puedes reproducir desde tu consola Xbox Series. Puede ser algún juego que quieras probar, checar y si quieres hasta pasártelo de esa manera. No es todavía lo más ideal, ya funciona bastante bien, lo he estado probando. De hecho ya habrá video más adelante. Pero pues bueno, ahí está la opción y está bastante, bastante bien. Sobre todo tienes que verificar que esta opción sea o que esté disponible en tu país. Está en Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. No sé cuál es realmente, pero al menos en México es una especie de beta y jala bien. Vamos a dejarlo ahí, ok. Y ahora sí, precios. Aquí tienes una tablita de cuánto cuesta cada servicio al mes. En este caso tenemos un estándar de 10 dólares cada uno, con excepción de Game Pass para consola que está en 9 dólares. En este caso el Ultimate, que es el que nos interesa, está en 250 pesos, lo que es similar a algo así como 15 dólares. Por lo que ofrece el servicio me parece que es un precio bastante bueno, pero aún así se puede mejorar. Para esto algunas y algunos seguramente ya conocen al patrocinador del canal. Eneva.com Donde puedes conseguir tanto juegos como tarjetas de regalo a mejor precio. Y si usas el link del canal, ayudas muchísimo al canal, sobre todo ahorita que se ocupa bastante. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Nos vamos a ir al link que te dejo en la descripción o en el comentario fijado. Así que no hay pierde. Puedes descargar la aplicación, como en este caso hacerlo desde tu navegador. Muy bien, ya estamos en la página principal de Eneva y ahora lo que haremos será buscar dos suscripciones a Xbox Game Pass. Una a Game Pass Ultimate y una a Xbox Game Pass Core. Aquí nos aparecen las distintas suscripciones que podemos adquirir. En este caso, aquí están las dos que nosotros vamos a comprar. Una a Xbox Game Pass Core de 3 meses y otra a Xbox Game Pass Ultimate. Puede ser de 3 meses o puede ser de más. Pero en este caso, nosotros vamos a aplicar este método con el de 3 meses. Puede ser el de 12, 6 o el que ustedes consiguen. Y ojo, verifiquen que los códigos que van a adquirir se pueden activar en su país. En mi caso, estoy en México, así que aquí no hay ningún problema. De hecho, como pueden ver, aquí tenemos una suscripción de 3 meses a Ultimate por solo $480 pesos. Esta ya de por sí vale bastante la pena y vamos a mejorar aún más ese precio. Y como pueden ver, acá tenemos otro código mucho más barato, pero este corresponde a Canadá. Así que si quieren activarlo, tendrán que hacer uso de una VPN. Pero en este caso, nos vamos a enfocar únicamente a los códigos que se pueden activar en nuestro país. Así que procedemos a comprar nuestras suscripciones. Damos clic y aquí nos viene que en efecto se puede activar en México, que corresponde a Xbox Live y que es un código digital que se nos va a entregar de manera inmediata. Aquí abajo podemos ver algunas anotaciones. Hay algunos códigos que tienen restricciones, por lo que deben de tener mucho ojo y cuidado con ese asunto. Como pueden ver, aquí nos apareció $172 y no los $161 que prometía. Yo no tengo ningún problema, pueden comprarlo o directamente irse a los vendedores que están aquí abajo, que en este caso es el que lo tiene en el precio más bajo. Pero bueno, vamos a aprovechar para que puedan ver cómo funciona esto. Vamos en comprar ahora. Y ahora sí, como pueden ver, aquí tenemos el precio de $161 que se nos había prometido, pero este tampoco es el precio final. Además, en caso de contar con un código de descuento, podremos aplicarlo. En este caso nos lo vamos a saltar porque en este momento no hay ofertas activas, pero atentos al canal que ahí se están publicando constantemente cuando es que hay etapas de rebaja y los códigos. Vamos a continuar con la compra. Y listo, se nos van a desplegar las opciones de pago con las que cuenten Eva. En mi caso yo cuento con $180 pesos en la cartera, así que voy a ocupar esto para poder comprar este código. Pero ustedes pueden ocupar tanto la tarjeta de crédito, débito, Oxxo, mercado, o en este caso la que yo recomiendo que es PayPal. En este caso ya dependerá de su banco o incluso de PayPal la comisión que se cobre para poder hacer la transacción. Por ejemplo, si utilizamos PayPal, se hará un cargo adicional de $22.86 pesos mexicanos, dando un total de $189 pesos. Pero aún con esto el precio sigue siendo bastante atractivo. En mi caso y como lo comenté, voy a utilizar el saldo de mi billetera, así que damos en continuar. Esperamos a que el producto esté listo y ya se ha realizado nuestra compra. Vamos a ver detalle de la orden, pasamos la prueba de seguridad y listo. Ya tenemos nuestro código en formato digital para Xbox Live y que se puede activar en México, para por supuesto Windows, Xbox One, así como Xbox Series. Agregado a esto se nos han dado 87 puntos que después podremos utilizar para canjearlos por distintos regalos y sorpresas. Damos en que en efecto es la plataforma correcta y que también México es la región correcta y que nos muestre nuestro código. Y listo, ya se nos ha entregado nuestro código que bueno, por supuesto ustedes no van a poder utilizar porque este código ya ha sido canjeado previamente. Si en este caso quisieran mandar esto como regalo y que sea bastante bonito, le podemos dar a imprimir como regalo y se nos va a hacer o generar una tarjetita de regalo que ustedes van a poderle mandar a su amigo, amiga o la persona a la que le hayan regalado un juego o en este caso una suscripción. Cabe destacar que si en algún momento llegan a encontrar alguna oferta que no se quieren perder, pueden comprarla y reservarla para canjearla en algún momento, que es en este caso lo que hicimos. Nos podemos ir a nuestra biblioteca y como pueden ver, en este apartado tenemos juegos, suscripciones y básicamente todo lo que hemos adquirido y que bueno, si se darán cuenta también están los códigos y videojuegos que les hemos regalado a ustedes a través de la cuenta de Instagram cada vez que en el canal pues nos ponemos la de Puebla. Aquí en este caso tenemos nuestra suscripción a Game Pass Ultimate, así como también la de Game Pass Core que bueno, ya había comprado hace un tiempito, así que en este momento las vamos a unificar. Pero para eso nos vamos a ir a la consola. Y bueno, ya en la consola nos vamos a dirigir a la tienda que podemos ingresar en este menú de acá arriba, siendo la segunda opción esta de acá, la que dice Store o también en este apartado de acá. Ya en la tienda nos vamos al menú de la izquierda y bajamos hasta Canjear. Aquí vamos a ingresar el código que nos viene en este caso en la tarjeta. Ingresamos el código y se nos va a mostrar la información así como también la cuenta a la que se va a agregar. Que si me quieren agregar en Xbox con toda confianza, solo que en este caso estaré activando esta suscripción en la cuenta de un amigo que me comparte el Game Pass. Para saber cómo compartir juegos y suscripciones con un amigo, les dejo acá el video. Pero bueno, continuamos. Como podemos ver, aquí nos está diciendo que vamos a canjear un código de Xbox Game Pass Core por 3 meses y que si dejamos activa la renovación, se nos agregará un mes gratis. Esto déjenlo activado para que tengamos 4. Nos vamos a ir a confirmar, esperamos un poco y listo. Ya tenemos Xbox Game Pass. Para poder confirmar esta información, nos vamos a ir a nuestro perfil y como podemos ver, aquí nos aparece este loguito que dice Core porque en este caso tenemos activa la suscripción a Xbox Game Pass Core que nos permite jugar en línea, pero no nos da acceso a todo el catálogo. Para eso, vamos a canjear el otro código que tenemos a Game Pass Ultimate para hacer la conversión. Y como verán, el sistema reconocerá que ya teníamos activa una suscripción a Core y en este caso, como estamos canjeando una a Ultimate, se va a hacer una conversión a Xbox Game Pass Ultimate combinando ambas suscripciones. Como teníamos 4 meses y ahora estamos agregando uno más teniendo como resultado 4 meses de Game Pass Ultimate ya que la nueva fecha de renovación será el 15 de marzo del 2024. Damos en continuar y con esto tendríamos nuestra suscripción activa. Damos en confirmar, damos en cerrar y para verificar podremos ver nuevamente en nuestro perfil que tenemos ahora ya nuestro Game Pass Ultimate activo. Si queremos verificar nuevamente la suscripción o en este caso, cuándo es que termina nos vamos a ir a nuestra cuenta, mi suscripción y en este caso aquí tenemos nuestro Xbox Game Pass Ultimate que expirará el próximo año en marzo. Y listo, como pudieron ver, es un proceso bastante sencillo y no ocupamos de ningún tipo de VPN. Simplemente compramos los códigos de nuestra región, uno de Game Pass por un mes de Ultimate y uno de 3 meses de Core. Los juntamos y nos dieron un resultado de 4 meses si dejamos activa la renovación automática. Esto, por supuesto, se puede escalar a otras suscripciones. Puedes comprar una de Game Pass Core por 6 meses, por 12 meses, por 18 meses y convertirla a Ultimate con este mismo proceso. Habrá que checar cuál es la tabla de conversión para otras cantidades. Pero bueno, espero que este video te haya gustado, te haya servido. De ser así, te encargo un pulgar arriba. También te dejo el video donde puedes ver cómo compartir Game Pass con algún amigo y que bueno, esto salga todavía más asequible. Yo soy Frank, espero que este video te haya gustado, te haya servido. De ser así, te encargo un pulgar arriba. Veanlo, ahogando. Ya estamos en las últimas. Bueno, ya estamos mejor, estamos bastante mejor. Muchísimas gracias por sus mensajes de apoyo. Ya me siento bastante, bastante bien. Ya ahorita es el hecho de que, bueno, me canso al hablar. Sigo bastante ronco de la voz un poco, pero... No me parece, pero grabar este video estuvo bastante complicado. Me sofoco bastante incluso hablando, así que este... Ya todo cool, todo padre, todo chido. Ya pasó que una semana y piquito sin ningún tipo de actividad. Me tomé el tiempo para jugar juegos que me faltaban. Resident 4 que estuvo chulo. Acá les dejo los videos. Ya les dejé también las redes sociales. Y nada, ¿tú qué te quedaste hasta acá? Tú, 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 qué te quedaste hasta acá. Te lo aprecio muchísimo. Nos vemos. Chao.